Los puntos de bloqueo en Cochabamba, una carretera y la carretera que une Santa Cruz. Actualizamos este dato, pues ahora suman a 8 los puntos de bloqueo que se han registrado en este departamento. Revisamos cada uno y en qué sección se encuentran estos 8 puntos de bloqueo en el mapa de transitabilidad de la ABC. Comenzamos con el primero, mostrándoles en qué sección y a qué altura se encuentra este punto de bloqueo. Uno de ellos se encuentra a la altura de San Germán, departamento de Cochabamba, Puente y Chilo. Al final de Puente y Chilo, les decía, en la frontera de Cochabamba con Santa Cruz. Uno de ellos al interior del departamento de Cochabamba. Seguimos avanzando, por favor, y revisamos dónde se encuentra otro punto de bloqueo. A la altura de Puente López, Mendoza, Espinaza, en el sector Ruta Ayquile. Otro punto de bloqueo en este departamento. Tercer punto, a la altura del abra, rodeo, donde se encuentra otro punto de bloqueo, obra más bien, obra kilómetro 22, rodeo. Otro punto de bloqueo a esta altura. Revisamos el siguiente, pues también otro punto de bloqueo a la altura del rodeo, cruce vacas. Hay un punto de bloqueo en donde se evita la circulación vehicular por este sector. Revisamos el cuarto. Avanzamos, pues este punto se encuentra a la altura de San Jacinto, al inicio del asfalto de Paracácti, exactamente donde se encuentra este punto de bloqueo al centro de Cochabamba. Avanzamos y vamos por el sexto, pues este punto se encuentra a la altura de Suticoyo, el retén Suticoyo, en Parotani, donde se han registrado enfrentamientos por el uso de agentes químicos por estos sectores para poder levantar esta medida. Al parecer, se ha retomado nuevamente. Otro punto de bloqueo a la altura de Bombeo, Pongo, contador de tráfico, donde se registra otro punto de bloqueo a esta hora del mediodía. Ojo, revisamos el último. Ocho puntos de bloqueo, les recuerdo hasta el momento. Y este último punto se encuentra a la altura de Pongo, contador de tráfico, confital, retén, retén confital. Es donde se encuentra este punto de bloqueo, el octavo en Cochabamba y uno entre la carretera entre Santa Cruz, Cochabamba.